Música 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 Que no como estan caras de jesus 555 bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft obviamente y pues estamos aqui en 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 esta cosa en Skywars dentro de Claream es un servidor que en lo que yo siempre me la pasa jugando mucho anteriormente Skywars Juego de alambre, undergames eso y pues andamos aqui jugando las partidas Skywars intentando ganarlas obviamente verdad, aunque tampoco somos ambró para ganarlas asi rápidamente pero también podemos echar un poco lo que vendría siendo la batalla Música 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 Perdón si no hablo con los EPP, es que estoy un poco concentrado, bueno no se si es concentración o es que o es algo, no se espero que la gente no haya llegado al medio vamos a decirle no vengas porque te va a matar dale vamos a construir puente para el medio y creo que ahi estamos vamos a agarrar estas cositas muy rápidamente y dale 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 ahi esta que solamente y solamente queramos yo llegué al ok ok esta parte de ser rápida solamente quieres comunicarles que iba a comentar así a subir videos un poco más seguido ya que antes solamente subía videos en un mes en, como se llama en...en un mes ya si pero subía videos sin hablar y ahora ya conversaré sobre videos hablando y así y...y así pues... que más que decirles? pues ni más quiero indicarles eso espero les haya gustado darle like, suscribete, comenta Ya sé, fue una partida rápida, pero es que tampoco me quiero gastar lo que vendría siendo el disco local de mi PC computadora Ya comenzaré grabando unos, comenzaré borrando unos archivos para que vaya mucho más rápido a la hora de grabar y eso Y nos vemos en la próxima, bye